Nos vean en Instagram, nos que se escuchen el 1470 de la M y que se enteren de todo lo que sucede el día de hoy. Principalmente el día de hoy, yo los invito que vayan a Facebook porque el día de hoy tenemos aquí en cabina a el señor Alberto Elenes. Ay, con quien iniciamos, bueno, ¿y si iniciamos esta historia contigo? No sé, hola. No, está bastante... ¿Se dan cuenta? Gracias. Ay, de escucharlo. Estoy muy nervioso, muy nervioso. Porque ya te dijeron que no muerdo tan fuerte, ya te dijeron que no muerdo tan fuerte. Está aquí el señor Alberto Elenes, señor, bueno, ya no alcanzó a presentarte, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, te digo, nervioso, muy nervioso, tantos, tantas veces que me has insistido y finalmente se te hizo. Ay, desgraciado, pero es cierto. Aparte quiero decirles, quiero decirles que la verdad es que lo tengo aquí nada más como para regocijarme. No, este, si ustedes quieren darse un taco de ojo porque este hombre está divinamente precioso. Por favor, ¿qué me haces? Vengan, vengan. Llegué y me empezaste a acosar así de, Dios, empecé a sudar. Ay, ¿se dan cuenta? Pero miren, ustedes vayan a Facebook para que vean que sí está acosable el señor Alberto Elenes. Y aparte es un tipo de venganza. Ustedes recordarán cuando iniciamos íntimamente con Roberta que el señor Alberto Elenes seguía después de nuestro programa. Pero es que por algo tengo la idea de que no fuiste tú el que empezó en radio. ¿Había alguien antes que conociera noticias? Antes que yo estaba... Ah, pues estaba Roxana. Es lo que te iba a decir, Roxana. Estaba Roxana. ¿Roxana que no estaba en la tarde? ¿Estaba Roxana? No, 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 sí estaba yo. Roxana estaba en la tarde. Ajá. Y cuando me fui, se quedó Roxana con Alejandra. Ah. Pues bueno, el caso está en que el señor siempre venía y me presionaba para que yo me saliera de caminar. ¿Se acuerdan ustedes que un día dije que me golpeaba? Ay, sí. Estaba Rocío. Yo alegremente reporteaba. Y después ya te tocó mis torturas de este tiempo. Y acaba, voy, yo sigo. De todos los días. Me torturaba porque yo me saliera de esta cabina. No te torturaba. Y luego tenía un noticiero que era bastante divertido, ¿no? Que en el cual era muy padre escucharlo. Y luego pues ya nos abandonó. Pero aprovechando que son vacaciones, ya lo traje yo de regreso a esta estación. ¿Vacaciones para quién? Pues es que se supone que todo el mundo está de vacaciones. Oye, mira, están preguntando en Facebook si ya desayunaste, Alberto. No, no he desayunado. ¿Te saben algo? ¿Te lo dicen al salteo? Sí, sí, me saben algo. No, pues es que soy una persona que no tiene horarios de alimentos. No, no he desayunado. Pues yo tampoco he desayunado, entonces si alguien quiere venirnos a traer desayuno aquí en Semana Santa. Bueno, estamos aquí con la señora Alberto Elena Zay. La idea es platicar de lo que ustedes quieren. Nos pueden hacer preguntas también. El tema que teníamos agendado para el día de hoy era discusiones que pueden terminar tu relación de pareja. Dios. ¿Tú crees que puedas platicar de eso, señora Alberto Elena? ¿Nos puedes platicar de por qué han terminado tus relaciones de pareja a lo largo de tu vida? Sí, yo creo que sí. Muy bien. La gran mayoría son por las mismas circunstancias. Pero por lo pronto es que también podemos responder tus preguntas. Recuerda que tenemos el 664-123-6969 para que nos puedas enviar tus preguntas. 664-123-6969. Es más, ya sé. Mándanos lo que quieres que le preguntemos al señor Alberto Elena. Que ya estando aquí va a tener que contestarlo. Y, Alberto, ¿tú sabías que todos los días... Ay, ya había quedado en que te iba a decir de otra forma, ¿verdad? ¿Tú sabías que todos los días tenemos algo que les recomendamos para que hagan en su vida erótica y así? Sí, sí, espero no quieras ponerlo en práctica. Pues hoy es miércoles. ¿Tú sabes qué nos toca los miércoles? No. ¿No sabes qué nos toca los miércoles? El juguete. El juguete de la semana. Ay, ¿cuál es? El juguete de esta semana es... Una baraja. ¿Qué se te ocurre que puedes hacer con una baraja? Aventar barajas sobre el cuerpo. ¿Qué estás así? Atinarle al blanco. ¿Qué otra cosa? La puedes hacer así... Ya sabes, haciendo los pezones aquí. Ok, esa no se me había ocurrido. Ya se me había ocurrido ir poniendo las cartas sobre el cuerpo en diferentes puntos. Pues bueno... No sé, hacer de esas cadenitas, como con el ajedrez, pero con las cartas, que ya ves que también puedes hacer como castillos y que se vayan cayendo una a una. Ay, no, 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 no. No sé. Si me ponen a hacer eso, ya me... ¿Te duermes? Sí, no me duermo. O sea, son ideas, vaya. Ya, pero ustedes en este momento lo que van a ocupar es un mazo de cartas. Y bueno, también pudieras jugar a lo mejor, adivinar a la carta del otro, el manotazo. Y el que gane podrá ponerle un sexual y excitante castigo al perdedor. Ah, ok. Ustedes deciden los castigos. O bien pueden jugar con el cuerpo de tu pareja. Ya, ya nos proponía el señor Alberto Elenes algunas manualidades con las tarjetas. Y yo insisto en que utilizarlas en movimiento, en esas zonas llenas de terminales nerviosas y sensaciones. También en el cuello, en la entrepierna, en el clítoris. Puedes hacer así el pene. Le da tantas cosas. Lo que te invitamos es a que utilices una baraja. Ese es el juguete de la semana. ¡Señor Elenes, usted no me deja ponerla! ¿Qué? ¿Qué no veas? Que uno tiene que estar cachondo aquí. Y tú así como de... Yo estoy nervioso. Oigan, ¿qué le hacemos al Elenes? Eh, sí, es nuevo. Oigan, ¿qué le hacemos al Elenes? Digan ustedes, ¿qué le hacemos? Miren este hombre tan guapo. Véanle sus pestañas, las tiene chinas. Dale cuerda. ¿Qué, qué? Es que te dijo. Qué guapo te invito. ¿Verdad, Soko? No, pero mira. Mira, mira, déjame te invito a que lo veas. Mira sus pestañas chinas. Y aparte tiene unas hermosas picas. Si yo extraño su testosterona aquí en cabina. Literal, estoy sudando. Qué baile, qué bailes. Qué bailes, dice nuestra compañera de frontera. No, ya no trabaja en frontera. ¿Ya no? No. Lulú. ¿Qué? ¿Balabum? ¿A poco? ¿Balabum? ¿Cómo se llama? ¿Dice cuándo te dejé en frontera en diciembre? Dios. Qué baila, qué baila, qué... ¿No bailas, Elenes? ¿No le haces así como...? No, así no. No, el Merlo es buenísimo. Ese vato le puede hacer la... ¿Eh? Ya no está aquí. ¿Ya, ya? No me quedé en el anuncio. ¿Eh? Vamos a traer a Merlo. Ese sí baila. Sí, él sí baila. Y baila muy bien. ¿A quién le está transmitiendo? ¿Eh? No, pues... No podemos quejarnos públicamente que tenemos mala wifi. ¿Te caí? Ya tienes un mes en Badabun. Oh, my God. Y yo pensando que estabas todavía en frontera. ¿Qué quieren del invitado? El día de hoy complacemos, cumplimos sus perversiones. Tenemos al señor Alberto, el Enes aquí a su disposición. ¿No? Bueno, vamos a hablar de... Estoy dispuesto a hacer casi todo lo que digas. Casi. Casi todo. Siempre hay un límite. Vamos por el casi. ¡Miren! Les traje galletitas de día de Easter a... Miren. Es un huevito. Hay un conejito. Hay un conejito. No se ve, no se le ve la carita. Un tulipán. Sí, 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 sí. Un pollito. Un pollito, chiquete, gallina. Un pollito con papas. Aquí es paso. Te muestro. Un pollito con papas. Un pollito con papas. ¿Quién es? El que está armándose a... Ah, es una buenísima que me encuentro. Se llama Noorutz. Y la letra está genial. Todas las canciones que nosotros les ponemos aquí en Íntimamente con Roberta son porque o tienen maravillosa letra o tienen una muy buena melodía, pero regularmente tiene que ver con la letra. Y bueno, estamos aquí con el señor Alberto Elenes platicando de diferentes temas de lo que tú quieras preguntar. Recuerda que en Íntimamente con Roberta estamos para responder todas sus preguntas y comentarios en torno a tu situación personal, relación de pareja. Y hoy el tema es, ¿sabías tú que los temas que son más comunes para, por lo que se termina en las relaciones de pareja? ¿Cómo que se te ocurre que pudieran ser los temas más comunes, señor Alberto Elenes, periodista? Celos. Infidelidad. Ajá. Falta de comunicación. Ajá. ¿Sabías tú que...? Falta de tiempo, tal vez. Sí, pues la mala distribución del tiempo, ¿no? En ese caso es mi experiencia. Fíjate que según una investigación realizada por la Universidad de California en Berkeley, dice que una noche de insomnio puede hacer peores las discusiones con tu pareja. ¿Alguna vez te has encontrado como que la falta de sueño te hace más irritable y más complicado resolver la relación de pareja? Bueno, resolver no, pero sí que me hace irritable en el día, sí, claro. Sobre todo yo que soy una de las personas que batalla mucho para dormir. ¿Pero por qué? No sé, hoy, de hecho, era las... ¿Qué se te haga piojito? He hecho hoy, que era las cuatro y tanto se lo bañé y yo se iba despierto sin sueño. No, es algo muy común. Y sí, te vuelve, en mi caso, me vuelve muy irritable. Fíjense que hay remedios tan naturales para el insomnio. ¿No los aplicas? Sí, a veces, pero no funcionan del todo. No en todos funcionan, sí. Dicen por ahí... O no funciona del todo, a veces sí, a veces no. Dicen por ahí que no hay insomnio que soporte una sesión de autoreotismo, vamos a decirlo amablemente. No, no has aplicado eso. Tres, ¿cómo? No hay sesión que aguante tres, este... ¿cómo le llaman? Más de tres, ¿qué? A ver... Tres sesiones de autoreotismo, porque quieres decir chaquetas, pero no podemos decirlo. Te estoy viendo las ganas, te estoy viendo las ganas, señor Elenes, señor Elenes. Entonces, pues, a ver, nos dicen por acá en Facebook, la mía ya está, ya casi termina por todo tipo de discusiones. ¿Por qué discutimos más las parejas? ¿Cuáles son los temas que nos llevan más a discutir? Y bueno, una de las cosas que decías tú es, ¿son los celos? ¿Qué complicado en este momento con las redes sociales manejar ese tema de los celos? No sé, precisamente, o sea, no me consta nada, yo no tengo una estadística, pero a lo que tengo entendido, y tú me puedes corregir en ese sentido, los mexicanos somos muy celosos, este, y muchas veces... Todos los latinos que somos de sangre, de carne, de... Sí, de hecho, de hecho los latinos, pero más los mexicanos, somos muy celosos. Y eso lleva a la ruptura de la relación, y ahora, precisamente, con las redes sociales es mayor. ¿Quién es esa que te puso like o me encanta? Desde ahí de, es una amiga de la escuela, o es una amiga del trabajo, es alguien que me sigue en el internet, ¿no? Fíjate que el otro día me comentaba una amiga que ella posteó algo en Instagram, y una muy amiga de ella le puso, te amo, no sé qué, y el tipo la terminó, ¿ya sabes? Pues digo, pero mi amiga es V, ¿no? Pero definitivamente es como... A los hombres, por lo regular, nos gusta mucho el morbo, el cachondeo, el ver a dos mujeres, digo, no a todos los hombres, pero sí, a muchos hombres les gusta el ver a dos mujeres coquetearse, es excitante. Pero fíjate, una cosa es como desde lo erótico, y la otra que decías tú, los mexicanos somos más celosos. Sí, somos muy posesivos, y eso te lleva... Y territoriales, claro. Claro, entonces una situación es que tú juegues con mi permiso o conmigo, pero otra es donde te me estás saliendo de mis dominios, ¿no? Fíjate que hay un punto que ha surgido, y creo que se debe sobre todo a las nuevas generaciones, las relaciones abiertas. Este, cuando antes era la monogamia, digamos prácticamente el camino a seguir, el modelo a seguir, y de repente, pum, se volvió las relaciones abiertas lo de hoy. Este, ya es más común que antes, este, ya muchos jóvenes, sobre todo, que sean universidad, o en esa edad, en ese rango, sobre todo, este, no quieren tener una relación estable, o viven en unión, vaya, viven juntos, pero sin un compromiso formal, y basado en algunas reglas de las relaciones abiertas. Mira, nos dice Paolo, que todas las mujeres son posesivas, ¿será un tema de solamente, solamente las mujeres, o también de los hombres? No, es en general. ¿Tú quién crees que sean más posesivas, los hombres o los hombres? Es más, es más, es más, es más en el asunto de las mujeres, no. A ver, a ver, con cuidado, cuidado, corrijo, 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 eso es bueno. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69, ¿quiénes son más celosos, los hombres o las mujeres? Corrijo, corrijo, es, es en general, pero quienes lo manifiestan más son las mujeres, los hombres también lo somos, pero nos reservamos más, sobre todo por el tema del machismo. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69, ¿quiénes son más celosos, los hombres o las mujeres? A mí me ha tocado que sean más celosos. Ya dijiste celosos, los hombres. Exacto, exacto. Quienes más lo, lo demuestran son las mujeres, el hecho de ponerte ya la cara, de voltearte, y el hombre muchas veces se lo aguanta, no digo que, que nosotros no lo seamos, claro. Ah, bueno, pero porque los hombres no lloran, ¿no? ¿Quién dice que no? Miguel Bosé, ay, papito también, pero bueno, este, estamos en la pregunta de quiénes son más celosos, yo creo que es que las mujeres en general somos más pancheras. Ha de hacer eso más que nada, ¿no? Y los hombres son más como ejercen su control de macho dominante, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Quién hace más dramas? He escuchado más de teléfonos rotos por los hombres, por ejemplo, ¿no? Pero he escuchado más de mujeres que se entrometen en las redes sociales de ellos. Como yo ya tengo mucho tiempo libre, digo, soltero, este, no, no sé, no tengo problemas. Ay, escuchen ustedes, el señor Alberto Lénez está soltero, 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69, aquí se lo agendamos en alguna cita. De aquí salgo tal vez hoy. De aquí, de aquí sale el señor Alberto Lénez. No, o sea que hay que, este, ahí pelear una batalla dominante contigo. Ah, por supuesto, porque yo sí soy territorial, pero entonces si ustedes me caen bien se los puedo prestar. Vamos a escuchar lo que nos tienen que decir acá en WhatsApp, a ver, veamos qué nos dicen. Roberta, buenas tardes. Estaba escuchando tu tema, que quiénes son más celosas, los hombres o las mujeres. En mi caso, para mí, las mujeres son más celosas. Yo tuve una pareja y en todas partes me estaba checando, llamándome, muy celosa, muy posesiva, muy posesiva completamente. Bueno, aquí nos dice, nos dice Manuel que él tuvo una mujer muy posesiva. Ahora, yo quiero que nos digan, 6, 6, 4, 1, 2, 3, que han tenido más hombres o mujeres posesivos. Tenemos otro WhatsApp y dice, hola Roberta, ¿podrías decir, por favor, el nombre de la canción con que iniciaban hace un año? Uy. Mi vida, no me acuerdo con la que iniciaba hace un mes. ¿Con la que dices hoy? Con la que dices hoy. Dice, tú hiciste referencia al tema como escucha en ese trabalenguas. Te comento, hace un año no me perdí a tu programa todos los días porque estuve incapacitada. Hoy tomé unos días de descanso y me acordé de esa canción. Me fascina. Incluso comentaste que la cantante vino a San Diego y tú fuiste a su concierto. Sería mucho pedir que la toquen, porfa. Saludos y felicidades. Me encanta tu programa. Pero ya no nos escucha, Alberto. ¿Qué hacemos? ¿Le complacemos la canción? Digo. ¿Tú te acuerdas? Ah. Mira, yo sé que tiene que ser de OP. Sí, definitivamente porque es la persona a la que fui a escuchar. Y es esa precisamente con la que empezamos hace un año que nos dice Walter. Pero seguramente es otra de ella que tenía una parte de trabalenguas. Ahorita me voy a acordar cuál es. Pero sí, sí hay otra. Ahorita vamos a buscarla. Vamos a buscarla. Y bueno, espero que nos sigas escuchando. No, ya no nada más. Tan eventualmente. Esa no. ¿La anterior? Es que con esa empezamos el primer día. Esa canción nos bautizó el señor Walter. O sea, qué memoria de Walter. Ah, no. Walter es muy buen DJ. Ah, no, sí. Sí, me queda claro. Pero, o sea, ¿cuánto tiempo tienes con el programa? Pues ya vamos a cumplir dos años. ¿Y te acuerdas hace dos años, Walter? Señor Walter. ¿Y con trabajo sé qué hice esta mañana? No, no queremos que lo platiques porque dijiste que no te podías dormir hasta las cuatro de la mañana. Oigan, entonces, ¿quiénes son los más celosos? Hombres o mujeres. Fíjate que nos dice Esmeralda. Las mujeres somos más celosas, pero porque los hombres se lo buscan. Les encantan andar dejo alegre y más alardear. Sí, sí. La verdad es que ustedes, los hombres, sí, esta onda territorial. Hay que ser honestos. Hay que ser justos. Los hombres son más. Ustedes también son muy coquetas. La cuestión es que ustedes lo saben disimular más que el hombre. El hombre, si ve pasar a una mujer, voltea inmediatamente y la ve. Ustedes, si ven pasar a un hombre, disimulan y disimulan muy bien. O al menos no son tan discretas. Claro, pero nos quedamos con la onda de, bueno, o sea, sí, claro, porque uno también de repente tiene esos pensamientos. Es, por ejemplo, muy complicado ir a ver la película María Magdalena y no pensar mal con los apóstoles. O sea, hubieras visto a los actores de los apóstoles. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué andas viendo, Roberta? Fui yo a cumplir con mis deberes religiosos. Ajá. Ah, es que no les platicé que fui a cumplir con mis deberes religiosos. Ayer fui a ver María Magdalena la película. Y tengo que decirles que yo la verdad, o sea, me refiero. Fuiste a ver a María Magdalena la película, fuiste a ver a los apóstoles. Voy a responder la pregunta en cuanto regresemos de esta pausa. Ay, mira, qué coincidencia. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Volvemos. Las Fema. Ya fuiste a ver que el María no es Magdalena. Sí salió. No, 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 no. Todavía la pensaste. La pensaste. Así salió. Pero lo dudaste. Esa fue otra también. Ay, bro. ¿Cuál es la de LP que dice la de...? Saludos, José Luis. No. ¿Lo conoces? Sí, es un amigo que lo conoce en Tijuana y actualmente vive en Hermosillo. Y estuvo hace unos días por acá. Gracias por avisar. No, es que lo vi en Facebook después. Lo vi en... Uy, luego dicen que las mujeres somos las celosas. Uy. Ellas, amigo. No importa. Ese fue un comentario totalmente territorial, celosísimo, así como... No me avisaste. ¿Sabes cómo te gusta hacer la de Pancho? Yo nunca he dicho que las mujeres no son dramáticas. Todos esos que puse, todas esas las hemos usado en intros. Y la primera, primera, cuando no tenemos absolutamente nada, fue una de que se llama Ellas. Y después tuvimos la de George Michael, la de Cass Wister. ¿Sabes qué? Yo, mira, justo ahorita que no llegaba y que vi que pusiste a la otra, te dije yo, yo creo que a estas alturas de la vida ya te podrías aventar un programa entero de puras canciones que hemos estado poniendo, ¿no? Ya casi, si la anterior... El P, la de... El Viernes Santo lo vas a hacer porque no va a venir. ¿O se va a suener? Sí. A ver, es que... Yo soy... Yo soy Godínez. ¿Pero hay dos celos o celos? Cambiando, volviendo al tema de los celos. Esos celos, enfermizos, es algo más terrible que... Ah, yo sé que les voy a decir ahorita. ¿Celos, enfermizos? Sí. Son más fáciles. O cuando tienes acosadores, que todo así, todo el tiempo, yo así de... Ah, los bloqueas. Consiguiendo teléfono, ¿sabrá Dios cómo? O alguien que sí fue de... ¿Tú cómo conseguiste mis datos? ¿Qué? Ah, es... Ah, ah... No, José Luis te está exponiendo. Ah, sí, sí. No pegas tú, ya no sé que entremos al aire. Pero fue un comentario que se hizo antes de entrar al aire. Entonces, no hay problema. Hay una de Ofi que dice... Que dice de todas las canciones de Shakiri que lo hice... Esa, esa, esa. Esa, ella le dijiste mi baby, one more time. Se nos va a bajar el rating. Se nos está bajando el rating, Elena. Se estamos perdiendo seguidores. No, no. Por favor, no bailes como Britney Spears. No, no. Várala como Emanuel. Sí, puede jalarlo. Y se nos va a bajar el rating. Con el gemido del señor Elena. Dios. Sí, sí, sí. Chicato. Chiquito. Cosita. No. Es que esas cosquillas. O sea, no soy cosquillido, pero tú... Tú me sacas cosquillas al aire. Y ya regresamos. Estamos buscando la canción. Y también quiero... A ver, el señor Elenes acá está preguntando algo. Sí, sí, sí. Yo estoy preguntando. No, bueno, por acá nos están diciendo que si yo soy celosa, yo soy territorial, lo acepto. Yo soy territorial y no considero que eso sea necesariamente celoso. Yo creo que hay una diferencia, ¿no? A ver, bueno, vamos a leer esto antes de seguir balconeándome. Porque dice, buenas tardes, Roberta. ¿Crees que me puede enviar los datos del lugar que mencionó ayer, a Tecate, a donde fue a comer? Mencionó que es un lugar al aire libre. Mi nombre es Berta y es un placer saludarla. Sí, yo les comenté. ¿Ya has ido a la casa que canta? La cocina que canta. No. Y a un ladito hay un restaurante. Bueno, es la cosa más hermosa. Sin embargo, yo les sugiero que vayan cuando ya, cuando ya se fue el sol. Ay, porque las estrellas están divinas y con gusto los puedo poner unas fotografías en Facebook para que lo vean. Bueno, estábamos en este tema de quiénes son más celosos, los hombres y las mujeres. Y yo creo... No juego. Sí lo vi aquí. No juego. Miren, les voy a decir una cosa. No juego porque mi mejor amigo acaba de mandar un mensaje y dice que sí, soy celosa. Nomás porque lo celo total y absolutamente desde que estábamos juntos en Ingeniería. Ah, o sea, no soy el único. O sea, me engañas, Roberta de Medina. No soy el único. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 6, 9, 6, 9. No me cambies el tema. Llámenos y díganos, ¿quiénes son más celosos, los hombres o las mujeres? Aquí ya me están haciendo un montón. Las más celosas es Roberta de Medina. Todos los hombres. Me están haciendo un montón. Todos los hombres se me ronan. Yo reconozco que sí también soy un poco territorial. Uy, también soy territorial. Una vez sí me propusieron una relación abierta y dije no. Es que sí es difícil. Sí, la sangre... Bueno, cuando me lo comentaron sí fue así de... No. Hoy me lo puedes preguntar y tal vez te digo que sí. ¿Sí? Sí. Yo creo que hay que tener la sangre muy caliente y el estómago muy templado, ¿no? O sea, realmente esta situación creo que mucho tiene que ver en función de qué tan firme está la relación. O sea, qué tanta confianza tienes y qué tan sólida están los sentimientos entre las dos personas. Ahora, aquí lo importante es, digamos, en el caso de las relaciones abiertas, ¿qué tan importante también es poner las reglas o poner reglas? El hecho de nada más puedes estar con una persona una sola vez, no puedes repetir o no puedes hacer esto o no puedes hacer aquello. Entonces, ¿me explico? Entonces, no sé qué tan importante, a lo mejor tú ahí puedes aclarar, es poner reglas en las relaciones abiertas. Definitivamente, pero fíjate que erróneamente lo que pensamos más es en las relaciones abiertas, en las relaciones swingers, en los amigobios. Y lo peor del caso, los poliamorosos, ¿no? Y también los policanijos. Pero fíjate que complicado, que nos cuesta mucho trabajo hablar de esto en las relaciones, entre comillo, tradicionales. Porque asumimos que las cosas van a ser de una forma diferente, ¿sabes? Y en todas debería de ser exactamente igual. Porque, a ver, o sea, no tendría que significar, hay personas que dicen, bueno, la verdad es que a mí no me importa que ve el menú mientras venga a cenar a casa. Sí, claro. Muchas veces es una que se ha aplicado mucho tiempo. Exacto. Pero, ¿qué tal que lo hables, no? Porque hasta dónde es que pueda haber el menú y hasta dónde puede ser que ya se esté pasando. Entonces, ser honestos y decir, oye, este tipo de situaciones, está bien para mí si lo haces, pero no quiero que hagas esta otra o quisiera que no. O sea, es, ¿qué tanto y por qué es que nos cuesta mucho trabajo hablar de esto? De repente tenemos la idea de que si lo decimos es como, te voy a dar permiso. Pensamos que le estamos dando permiso a las personas cuando olvidamos que las personas son libres y de todas maneras van a hacer lo que quieran. Bueno, sí, de que son libres y todo eso, sí, pero no sé. Llega el momento en que nos volvemos, caigo a lo mismo, nos volvemos territoriales, posesivos, que independientemente de, Ay, sí, tú tienes tu vida y todo lo que, pero, ey, como que el sentimiento llama muchas veces. Puede más ese sentimiento que, pues, que esa libertad de las personas. Yo soy de la idea de que naciste solo y solo habrás de morir, no te vas a morir con tu pareja. Si bien eres de esos románticos que ves la película de Diario de una Pasión en el que al final mueren juntos, tomados de la mano, bueno, dime cuántas parejas han muerto así en la vida real, ¿no? ¿Sí le acuerdas? ¿No? Miren, yo la verdad es que creo que las películas románticas son lo más cercano a las películas de ciencia ficción. Ah, claro. O sea, de verdad es que yo sé que... Digo, es que hay gente que se la cree, o sea, que piensa de, es que vamos a vivir juntos para siempre, tú vas a ser mía y yo voy a ser tuyo y vamos a morir juntos. Mucha gente está con esa idea. Y también con las parejas... Las parejas ya longevas, que a lo mejor dicen, no, mi marido en la vida, y resulta que tu marido es un pi... Yo conocí un caso, por ejemplo, de una familia. Y duraron 50 años juntos, tuvieron hijos, nunca se casaron, el hombre le fue fiel, etc. Nomás se casaron a los 50 años, precisamente por los 50 años de relación, se casan y el hombre termina siendo infiel. Cuando durante esos 50 años que duraron, jamás fueron infieles, jamás le fue infiel a ella. Aquí lo interesante es cómo muchas veces ciertos preceptos sociales son lo que nos pica y contra lo que vamos, ¿no? Muchas personas llegan a estar muchísimos años juntos y una vez que se casan duran poco tiempo y después... O empiezan los conflictos porque entonces ya se sienten como amarrados. Esa es una situación muy interesante. Cuando yo decía, sí, conozco personas, parejas, que han durado 20, 30, 40 años juntos y que cuando se muere uno, a los pocos meses se muere el otro. Porque precisamente es como se desconectó de la energía de vivir y enferma y se muere. Entonces, de que hay amor, fuerte lo hay. De que el modelo hollywoodense no lo creo que sea una posibilidad o una realidad para la gran mayoría de las personas, es a lo que me refiero. O sea, creo que sí le atribuimos al amor muchas cosas que no necesariamente nos van a llevar. ¿Cómo es esto? O sea, yo puedo amarte muchísimo. Sin embargo, puede ser que voltee o que reconozca que algún hombre dice esto... Lo que no significa que me quiera ir a encamar con él. Yo soy de la idea de que, oye, la vista es libre, puedes ver lo que sea. Incluso yo puedo decirte, hey, ya viste, hay un tipo muy guapo que a lo mejor te puede gustar, lo ves, la admiras. Y al revés, a lo mejor tú me puedes decir, hay una mujer, una chica muy guapa, hermosa, que mira, ya la viste. O sea, ¿qué tiene de malo eso? No te estoy siendo infiel con ver, al contrario, este, oye, son placeres que te da la vida. Déjame irme a mi lado de nena y te voy a decir. No, no se siente padre que lo digas. Imagínate, a ver, Roberta, digamos, somos pareja. Si estoy en mi lado de vato, yo diría está bien. Pero si estoy en mi lado de nena, diría a ver. A ver, si somos pareja, si fuéramos pareja. Pasa un tipo rapid, no sé, ¿a quién se te ocurre? Ay, no, está muy bonito. Nadie puede estar más bonito que yo. Vamos, digamos, alguien así pasa y te digo, mira, ya viste al tipo. Ay, Robert Downey Jr. Digo, pasa él, te digo, mira, ya viste. No tiene nada de malo. No, te digo, con permiso, ahorita regreso. Ay, que también vi Eugenio Derbez en el fin del teletón. Qué hombre, o sea, Eugenio Derbez, que bien le está cayendo Hollywood, eh, Dios mío. Pero, ok, claro, pero porque son artistas y dices tú, bueno, no. Pero si tú me dices, no. Vamos a un café, pasa a alguien. Ay, y si me dices que tu compañera de trabajo de ventas está muy buena, o sea, no, yo me voy a sentir muy mal. No, pero ¿por qué tú no me lo puedes decir? Oye, viste a tu compañera de trabajo, está muy buena. Y yo te puedo decir, viste a tu compañero, tal vez de la escuela, está muy guapo, o sea. Es reconocer la belleza. O sea, no por eso te estoy dando pie a que entres con. A ver, a ver, ayúdenos aquí, 664-123-6969. ¿A ustedes les gustaría que su pareja les diga, oye, mira esa chava, qué guapa está? O sea, pero chavos accesibles, no estamos hablando de artistas. No, 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 cualquier persona que va pasando por la calle, no sé, estás caminando, vamos, zona Río, o estás en la plaza Río, y pasa alguien. 664. Oye, es esa belleza, oye, es digna de admirar, o sea, de decirle a tu pareja, oye, ¿ya viste? Ay, es que hay una diferencia entre admirar y te digo a la pareja lo que estamos viendo. A ver, escríbanos, 664-123-6969. Saludos a Seattle. Yo quiero que nos digan eso. Nos dice Leonidas, los hombres somos muy ojo alegre, pero ustedes, las mujeres, son muy coquetas. Pasan frente a uno con super mini faldas, busto afuera, no es cierto, eso nadie lo hace. Super mini shorts, pantalones blancos transparentes y la tanga roja o negra bien marcada y hasta de fuera. Y para el colmo, 100% comprobado, yo tengo mucho más pegue cuando voy acompañado de una mujer y cuando voy solo, ninguna mujer me pela. ¿Qué onda con eso? Eso de querer alimentar el ego femenino no es pelea en limpio. Qué interesante, o sea, es que cuando vas acompañado, bueno, también es porque de alguna forma te sientes como más seguro, ¿no? No, es que sí, sí pasa, vamos, vas con alguien. Y sí, es como para ver si se lo... Ajá. Sí, en muchas ocasiones lo prohibido llama. Este sí. Digo, entre comillas, prohibido. Doc, mi esposa le tiene coraje, Doc. ¿A quién le tiene coraje tu esposa? A mí. Hola, Roberta. A ver, respóndenos a quién. Este, respecto a tu pregunta, yo considero que los hombres son más celosos. Yo no le debo nada a la belleza, pero mi esposo es muy atractivo. Me encanta vestirlo muy bien y necesito, fascina, que lo chulen. Fíjate qué seguridad de ella, porque su esposo está muy guapo y aparte lo viste bien. A él le fascina ver las piernas y juntos admiramos la belleza. Ya ves, o sea, qué fácil. Bueno, pero la señora evidentemente está plantada en un pedestal de autoestima, o sea. Oye, pues es la seguridad que te da tener una pareja que sabes que te va a hacer fiel o que tienen una muy buena relación y que pueden darse esas libertades y contribuir uno con el otro. Pero no tiene nada de malo. Pero fíjate qué interesante lo que dices tú. La pareja colabora, ¿sabes? O sea, nos divertimos. Mira, solo tenemos una. Ajá. Y vivimos en un planeta de 7 mil millones de habitantes. Ajá. ¿Por qué no disfrutar la belleza tanto natural como a lo mejor artificial? Tiene 30 años de casados. O sea, que comas el bufeto. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. El señor Elena se está proponiendo una idea muy, muy real. O sea, yo no conozco a la persona que acaba de escribir. Pero si habla así de Estela, si Estela se expresa así de su esposo, yo supongo que el esposo también ha de ser una persona muy similar que se pueda expresar de ella. Sí, que es lo que tú decías. O sea, es, hay una situación donde los dos colaboran para que esto cede, estas energías. Es como, ah, bueno, pues podemos ver, ¿no? Y no tiene nada de malo. A lo mejor si das esas libertades, por decirlo, etiquetarle de alguna forma, a lo mejor la relación se vuelve también más sólida, ¿no? Porque muchas veces cuando prohíbes, quieres hacerlo prohibido. También es un imán para hacerlo prohibido. Eso suena muy delicioso. Ya volvemos. Atascate, chiquita. ¿Ya viste este? Desgraciadísimo. Mira, Román. Ah, yo no sé quién es. Mira, Román. ¿No sabes quién es Román? No. ¿Nunca te he platicado, Román Aguilar, mi mejor amigo de toda la vida? ¿Puedo ir a venir? Ah, no, es que el recalentado, este, se fue. No. Es el segundo o tercer recalentado que no está. ¿Estará en vivo o nos está escuchando en realidad? No. Este, es el segundo o tercer recalentado, pero es mi mejor amigo, es como mi hermano desde que está en ingeniería. Entonces tenemos un acuerdo. No sé si te lo vas a decir desde primaria. Tenemos un acuerdo. Por eso es, o sea, no puede, no puede tener. A ver, a ver, Nilén. A eso voy Periscope, Nilén. A ver, en ocasiones la pareja te baja la autoestima cañón. Exacto, pero esa seguridad la pareja te la da, ¿no? Ah, ok, vamos a hablar de eso. Cuando no tienes pareja, NGTP, la vamos a hablar de eso. Esa seguridad la pareja te la da y te baja la autoestima. Ahorita vamos a responder ese comentario de la ventanita azul por acá. Saludamos a Cari Cari, Marta Pineda. Tenemos un comentario pendiente de Flavia que ahorita voy a leer. ¡Glorita! ¡Uy, Cristina! ¿Ya ves cuánto ha cambiado la cabina? Cristina estaba aquí en un programa cuando empezó Círculo Rosa, que era esta cabina. ¿Te acuerdas cuando teníamos así el de así? Sí, recuerdo todavía las fotos de ustedes ahí juntas de Círculo Rosa. Los comerciales que salían también. Ándale. A ver, ¿qué dicen? Que la autoestima, que te baja la autoestima y que te la da la pareja, ¿no? A las mujeres no hay quienes ganen. No, Lucas. A ustedes, porque siempre me contestan. Oh. Nunca es muy tarde para un café, ni muy temprano para... No, depende. Si me quieres dormir, yo sí tengo mis horitas. Llama al 682-34-50-19-88-2000. Esa es mi situación. Situación sentimental. Sí. Pásame eso. ¿Me sigues en Instagram? Sí, sí, te sigues. ¿De lo de las redes? ¿De lo qué? De lo de las redes. No. Y regresamos aquí íntimamente con Roberta y dice, a ver, en Periscope nos decían, es que esa seguridad te lo da la pareja y empezamos a platicar de esto, ¿no? Creo que es un trabajo en colaboración porque la pareja puede no estarte dando signos de estar viendo a alguien más y tú, de todas maneras, pensar y alucinar. Porque hay quienes dicen que el celoso sufre por lo que piensa, no por lo que ve. Sí, claro, te empiezas a hacer de ideas y aparte el cerebro es muy, muy potente, muy, o sea, empieza a trabajar y te genera una serie de ideas locochanas como, no sé, la palabra consumo. Como no me contestó y es que en este momento debe estar platicando con alguien más. No, o más allá, es que no pienses, está platicando con alguien más, no, está con alguien en este momento. Por supuesto, porque si no me estaría contestando, ya sabes, me hubiera dicho algo, pero tiene dos horas que no me contesta y ni siquiera ha estado en línea, está muy ocupado. O tiene apagado el teléfono cuando jamás te imaginas que se pudo haber quedado sin pila. Jamás se te pasa por eso en la cabeza, ¿no? No, porque las personas actualmente no se quedan sin pila. Seguramente es que me bloqueó, exacto, seguramente me bloqueó y por eso es que no me quiere contestar. Sí, está con alguien más, está, ah, y se fue con sus amigos, seguramente está haciendo esto. Porque aparte no nada más es una, probablemente pueden ser dos, porque el otro día también me habló de alguien que me acabó de entrar a la empresa y que sí, no. No, es que es muy potente el cerebro y aparte trabaja rapidísimo. O, vuela tu imaginación cuando la gente nos ponemos en ese plan. Y digo nos ponemos porque no ha sido la excepción. También me ha pasado, o sea. Pero aparte se siente horrible, ¿estás de acuerdo? O sea, se siente horrible. Y dices tú, no, espérate, espérate. No, no, no. Y lo peor del caso, o sea, lo peor del caso, aquí viene el balcón y es cuando yo me pongo roja. Ya, ¿no? Después se comunica. A mí me sucedía que me llegaba con, ya sabes, un ramo de flores. Y yo pensando que estaba haciendo, no sé qué, pero al rato te vuelve a suceder y otra vez coges monte, ¿no? Y empiezas a tener esas ideas. Entonces es, no, no es un trabajo de la pareja porque aparte nadie te puede dar ese tipo de cosas ni te puede hacer sentir lo suficientemente amado. Es algo, dice, el celoso sufre por lo que sabe, sino por lo que no sabe. Sí. Sí, bueno, pero tampoco puedes saber de todo y absolutamente la vida. Es una situación extrema patológica. No, pero exactamente a lo que va esta persona es que precisamente al no saber te generas unas ideas muy locuchulas. Sí, mi amor, pero es que por no saber estás buscando, queriéndole prender el GPS para saber en dónde está. Y ahorita, por ejemplo, acababa de ver anoche precisamente en mi insomnio, buscando, navegando, creo que fue en Instagram, un anuncio en los que ya te promocionan una aplicación que puedes escuchar las conversaciones del celular sin estar hablando con la persona. Te conectas, es una aplicación para niños, según eso, para monitorear a tus hijos, pero ya puedes escuchar sin necesidad de marcarle. A mí lo que me preocupa es lo siguiente. Todas las redes sociales tienen un mercadeo bastante de target, ¿no? O sea, te enseñan lo que creen que te va a interesar. Sí. Señor, Elena, ¿sustándote de hijos? ¿Por qué es que te sugieren esa aplicación? Porque soy periodista. Digo, porque a mí me sugieren que dices para iPhone, pero no sé por qué a ti te sugieren eso. De hecho, vamos, una de las preguntas al inicio del programa que comentaron es, ¿por qué terminan las relaciones? Y en mi caso, sí. En mi caso, por ejemplo, las relaciones que han terminado es precisamente por falta de tiempo. Soy una persona que si sale algo, no sé, digamos ahorita, una nota, una emergencia, me voy y voy a cubrir. Y muchas relaciones me han terminado por eso. Pues es que si vas a cubrir. O sea, vas a cubrir la nota, vaya, soy reportero, vaya. No, no, pues yo también te dejo, o sea, digo, este tipo. No sé, pero cuando fue lo del año antepasado, por ejemplo, fue lo de, brincó el conflicto en San Quintín de los jornaleros. Yo estaba en el cine y me tuve que salir del cine para irme hasta San Quintín. Pero son las cosas que como pareja tenemos que entender, Elena, o sea, si andas con un médico obstetra, te digo que a cada rato va a andar pariendo alguna mujer, ¿no? Y te va a dejar por otra mujer. Entonces, es como, meh, o sea, cuando estás con otro tipo, es cuando tienes que asimilar la profesión de la pareja. Que no conocen del todo cómo es tu trabajo. Muchos piensan que, a ver, tú tienes, debes de tener un horario de trabajo como cualquier persona, tus ocho horas de trabajo, tus dos días de descanso. Cuando dices, oye, yo trabajo a cualquier hora de la madrugada y me duermo y generalmente tienes un día de descanso. Y a veces tienes vacaciones. Yo tengo tres años sin vacaciones. Vamos a decir lo que Flavia nos dice, que yo no soy celosa y no importa si mi marido ve a otras chicas. Hay que reconocer que hay mujeres guapas, pero mi marido, uff, él sí es celoso. Ese es el problema. Oye, ¿qué tal con estas situaciones de no somos parejos, no? O sea, yo sí puedo hacer las cosas, pero tú no. Ay, bendita, doble moral. Sí, también es un conflicto muy, muy intenso. Oye, dice Angélica, está bombón tu invitado. Ah, gracias, Angélica, besos. La verdad es que lo traje para regocijarme. Tenías mucho insistiéndome, me venía haciendo el difícil. Es más, cuando, ¿qué fue? Cuando cambiaron el set de televisión, ¿te acuerdas? Sí. ¿Cuántas veces tuviste que cancelar porque no se podía después de tanto batallar? Ah, ya sé. Es que lo quería llevar al de sexo con Roberta y ahí sí no lo logramos. Dice Verónica, no hay tantos hombres guapos como... Tienes toda la razón, Verónica. Sí, claro, ajá. No hay tantos hombres guapos como para voltear a ver como tantas mujeres. Ay, dime dónde hay hombres guapos. Ay, aquí en Uniradio ves pasar algún compañero, no sé. Se te van los ojos a ti casi con todos. Dime dónde hay hombres guapos. Dime cuál, aquí en Uniradio, yo quiero mucho a mis compañeros, pero que se me vayan los ojos. Vete a la dirección. María, a la dirección. María Lupe Aguilar, yo creo que no tiene nada de malo admirar otras bellezas, pero si solo admiras y continúas, no te quedas con la mirada clavada. Eso ya es motivo de sentir celoso, ¿no? Ah, claro, no, no, es que hay miradas que desnudan, que encueran y que sí son muy, muy lascivas. Sí, que van más allá de... ya hasta te casaste con esa persona. Ay, por Dios, por Dios, que no es lo que quieren casar. Oye, ¿te acuerdas que decían, Doc, mi esposa le tiene coraje y dice que me tiene coraje a mí porque siempre le contesto y que, pues, le digo por su nombre. Dicen, ay, sí, es ese pedacito que escuché ahorita al irse corte, pero ¿cómo se llama? Gracias. Muchas gracias al señor Walter que atinó la canción que la señora quería. ¿Pero cómo se llama? ¿Cuál fue la última que pusiste antes de irnos a corte, Walter? Ahorita. Ajá. ¿Cómo? Ah, efectivamente, es la que el señor Augusto también encontró. Bueno, muchísimas gracias a los ambos hombres que están aquí. Claro, por eso soy tan contenta porque tengo mucha testosterona en cabina. Tengo tres hombres. Dice, hola, Roberta, ese es mi problema. Esa clase de desconfianza sin haber visto nada malo. Saludos. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, señor Elenes. No hemos llegado a ninguna conclusión de quiénes son más celosos, los hombres o las mujeres. Lo cierto es que estamos de acuerdo que mucho tiene que ver la autoestima y la dinámica en pareja y el respeto a los acuerdos. Totalmente de acuerdo. Ni yo soy de la idea de que todos podemos mirar el menú libremente y motivarte a que lo veas. Yo invito a que inviten a sus parejas a que vean el menú. No tiene nada de malo. ¿Cómo se le llama a un hombre que sigue hasta la escoba? Nos preguntan a Periscope. Bueno, aquí tenemos uno a un lado. Bueno, muchísimas gracias, señor, por habernos acompañado. ¿Cuándo regresas con nosotros? Al contrario, gracias. Cuando me vuelvas a invitar. Siempre es una diversión y un placer. Nada más que siempre voy a llegar muy temeroso de lo que pueda pasar. Armando Seas. Ay, el otro. Ah, Armando Seas es un compañero del grupo Unirradio que sí te hace voltear, ¿no? O sea, es muy atractivo el señor y ese aroma tan significativo siempre. Un saludo. Muchas gracias al señor Walter, también en cabina, un señor muy atento. Muchas gracias a Facebook, a Periscope, al señor Alberto Elenes, a los que estuvieron en WhatsApp. Díganos dónde podemos seguirlo. Sí, exacto. En Facebook me encuentran como Alberto Elenes News. En Instagram como al, al, así literal, al, 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 espacio al de Alberto Alfonso. Me llamo Alberto Alfonso. Y este, ahí. Y también veremos cuándo podemos volver a traerlo acá a Camina. Muchas gracias por tantos momentos compartidos. Y mañana regresamos. Mañana es Jueves Santo. ¿De qué vamos a hablar el Jueves Santo? Van a ver. Mañana volvemos. No se les gusta. No se les gusta. No se les gusta. Bye. 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 Gracias.